Un camarón así Camarón Ahora la piña, ahora la piña Los compañeros dirán, ¿qué es un piñón? Y dirán, no pues, es Es la parte de una bicicleta Pero no, no se equivocan Un piñón Es la casa de huevos Continúa grabándolo Otro acercamiento Otro acercamiento Oye, ¿quién dijo la guapa esponja? Este güey de Metoy Este güey ahorita El piñón El piñón, el hijo de Mareñito El piñón Y yo dije del camarón El camarón El camarón Camarón Sí Tontos pensarían que es Es un marisco Un marisco Pero es, en realidad Es una cámara pero grandota Pregúntale Pregúntale al amigo Te estoy con el de Matabón Pregúntate No, no, no Espérate, espérate Eso sí, mira Pájate Y más adelante Tiene pelón Ya Está como el señor Que brincó 25 carros Con la moto ¿No? Ay, yo te los conté ¿Qué dijo? Que no tenía gracia Sí, no tenía gracia La primera vez Supongo que la segunda Tampoco Me ha hecho ñanchito Que me iba a hacer para mí No, no No, no Toma de eso Eh, apenas iba a hacer El acercamiento Dile, y más adelante Y más adelante Y más adelante Levántate como el latego Levántate como el latego Yo y el pollo No tengo sexo Con sexo Chateado, papá Hijos del cocho Un carajo Un chiste, un chiste A ver, a ver Va a durar un chingo El de punto y coma De la Pepsi De la Pepsi, sí Por eso tardé mucho De la Pepsi, pues El de punto y coma Mejor vamos a ignorar Así que salga Corto con el ciego Que salga el puro cuello El puro cuello Ay, a ver Questa en chiste Que era mafeis ¿Qué? Una cámara digital Buah Me pica el lúdgo Geah, hola Ay, ay 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 Ay, ¿qué te digo? Ay, ¿qué te digo? Ah Ah